Como parte del apoyo a personas discapacitadas, la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, firmó convenio con CINIA y así incluir a 50 personas al ámbito laboral. Definitivamente, la discapacidad es un tema que nos debe de ocupar a todos, y muestra de ello es este convenio que hoy signamos con la empresa CINIA, única en su tipo en México y América Latina, que nos abre sus puertas para dar empleo a 50 personas discapacitadas. Aprovecho para reconocer públicamente a todo el personal que integra la empresa, que desde su fundación hace ya un poco más de cinco años ha reincorporado al ámbito laboral a cientos de personas con algún tipo de discapacidad. Realmente tienen mi admiración, Fernando, por la noble labor que realizan, al ser un ejemplo de fortaleza y dar muestra que la discapacidad de una persona puede limitar su cuerpo, pero jamás su mente y voluntad de lograr sus metas. Haciendo mención de cuántas personas discapacitadas existen en Puebla, el director del DIF Estatal, Carlos Alberto Julián y Ruiz, resaltó. El principal tipo de limitación de las personas con discapacidad en Puebla fue para caminar o moverse el 57% de los casos, el 29% escuchar, el 14% hablar, el 9% comunicarse y el 6% mental. El ingeniero Fernando Díez Torres, director general de la empresa CINIA, manifestó su compromiso por ayudar a este sector, que cuenta ya con 300 empleados. Creemos que este será el inicio de una larga relación, donde podremos construir muchas cosas y que lograremos que Puebla sea el Estado de la República que lleve la batuta en materia de discapacidad. El CDIF apuesta a todos los poblanos y su bienestar, con acciones que logren transformar. Sistema Estatal DIF, transformando familias. Sistema Estatal DIF, transformando familias.